Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a este programa especial de Entre Líneas, en donde hablaremos de un texto que merece ser leído entre líneas, con muchísima información de contexto. Estoy hablando de un informe sobre la economía mexicana que elaboró el Banco Mundial y para comentar este informe, este reporte, tengo el enorme gusto de presentar al director de la Oficina del Banco Mundial para México, Colombia y Venezuela, Mark Thomas. Mark, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, mucho gusto. Y también está con nosotros el economista principal del Banco Mundial en México. Me gustaría empezar con una pregunta que es más bien genérica, pero a la que seguramente se han encontrado ustedes con frecuencia en México. Se dice, la economía mexicana está sobrediagnosticada. Ya dejémonos de diagnósticos y pongámonos a trabajar. ¿Es verdad que la economía mexicana está sobrediagnosticada? Bueno, yo voy a empezar. Yo creo que no hay duda que hay mucho análisis de la economía mexicana. La economía mexicana es una economía muy importante mundialmente. Es una de las economías emergentes más importantes del mundo. Es un barómetro también para mercados emergentes y tiene muchas buenas fuentes de dados también. Entonces, es verdad que no hace falta de análisis de México, análisis económica de México. También es verdad que a veces nuestra profesión puede hacer mucho análisis y menos respuestas, ¿no?, en términos de propuestas, de políticas. Pero este informe, yo creo que intenta hacer lo opuesto. Intenta llegar a recomendaciones prácticas para abordar la problemática que haya en su análisis empírica. Y fíjate, Luis Miguel, en ese sentido, yo creo que el informe que traemos, lo que intentamos es traer elementos nuevos. ¿Y dónde está la novedad de este informe? La primera novedad es que estamos usando los cinco últimos censos de empresas de México. Empresa por empresa, de manera anonimizada, de manera que no sabemos cuál es. Y tenemos 20 millones de empresas durante los últimos 25 años. Es decir, podemos preguntarles a esas empresas cómo les fue en términos de productividad. Y no solo miramos a manufacturas, que como tú dices, yo creo que es el área donde más se ha enfocado, porque existen mejores datos. Sino también miramos al servicio, que es un área que tal vez se ha mirado un poquito menos. Por tanto, el informe, por más de que la economía mexicana sea, no sé si diría, sobreanalizado, el informe todavía es capaz de traer muchos elementos nuevos, que yo creo que en algunas áreas incluso permite disipar algunos falsos conceptos. Vamos empezando con esto. ¿Cuáles falsos conceptos, cuáles mitos derrumban o ponen a prueba? ¿Contra cuáles mitos se dan de topes, Rafael? El principal, yo creo que vemos es... Empecemos por lo que confirmamos. Y confirmamos lo que mucha gente ha dicho, que es, por ejemplo, hay una brecha de productividad en México. Tenemos un México muy productivo en el centro y el norte, principalmente asociado a empresas manufactureras y empresas que exportan al mercado americano. Y un México de baja productividad en el sur. ¿Ok? Nada nuevo que estemos descubriendo. Yo creo que es algo, es un referente en cuanto a análisis. Pero cuando vamos, como tenemos el acceso a esos datos de empresas a nivel incluso municipal, vamos un nivel más allá. Y hacemos ese mismo análisis a nivel de municipio. Y a nivel de municipio la perspectiva cambia. Porque lo que vemos es que ese crecimiento de productividad se produce en todo México. Hay municipios muy productivos y que crecen mucho en cuanto a su productividad en el sur de México, por ejemplo. Es una cosa chocante. Dame un ejemplo de un municipio del sur de México que te haya sorprendido, Rafael. Mira, así a bola pluma puedo decir, San Pedro de Totolapán, en Oaxaca, es uno de los municipios que tuvo un crecimiento de productividad muy grande. Y ahí me vas a pillar porque no tengo muy buena... O Santa Ana de Yaremí también es otro de los municipios que tuvo un crecimiento muy grande. Es decir, hay ejemplos que permiten mostrar que la productividad puede crecer en todo México y no solo en el norte, como se pensaba antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los estados del norte tienen más municipios que crecen de manera más grande. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que más municipios del sur repliquen las buenas experiencias de lo que otros municipios están consiguiendo. Luis Miguel, voy a añadir una cosa, porque para decir que una conclusión de la análisis internacional del crecimiento es que el crecimiento económico es sobre todo un proceso urbano. Y por eso las conclusiones que acaba de describir Rafa son muy importantes en el contexto mexicano. No solo porque en este momento tu cargo te implica estar mirando Colombia, Venezuela, sino por tu experiencia, has estado en Turquía, has estado en Brasil. Cuando revisas el comportamiento de la economía mexicana, ¿cómo se mira a la luz de otros países cuando nos comparamos? Bueno, pues, recordamos a quien nos está escuchando, estamos hablando de un informe que abarca desde 1994 hasta prácticamente 2020, 2019. Digo esto porque es un periodo muy intenso en la economía mexicana, la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto, están reformas estructurales y en términos generales una visión de que la economía siguiendo ciertas recetas iba a dar resultados. Sí, es una muy buena pregunta, Luis Miguel. Gracias. Y de hecho, cada vez que yo miro un reporte sobre un país latinoamericano, que sea México, que sea Colombia, que sea otro, me pregunto qué es específico aquí a este país. Y porque una parte de los patrones que vemos en México son patrones latinoamericanos, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la informalidad es una cuestión mexicana, pero también es una cuestión colombiana, peruana, brasileña, etc. Pero este reporte, en este sentido, es un reporte muy mexicano, en dos sentidos. El primer sentido es que utiliza fuentes de datos que acaba de describir Rafa, que son muy buenas fuentes y buenas fuentes sobre empresas individuales mexicanas. Pero el segundo sentido es que los patrones que vemos, las conclusiones que tiramos, son específicamente mexicanos. Y voy a darte un ejemplo. El papel del sector financiero es en el proceso de crecimiento de productividad. Y el impedimento que representa el sector financiero mexicano es algo muy específico a este país. Y es un patrón, es una conclusión que no se aplica en otros países latinoamericanos. Y en este sentido, yo diría que con relación a los otros países de la región, México tiene un problema con la productividad que tal vez sea más agudo y tiene razones atrás de este problema, que son específicamente mexicanos. Y este reporte intenta desempaquetar estos patrones mexicanos de crecimiento de la productividad. Solo para ayudar a quienes nos están escuchando, viendo, cuando te refieres al tema de financiamiento, hay una parte del informe que dice hay una diferencia de productividad entre empresas que tienen acceso a financiamiento y empresas que no lo tienen. Y a la hora de hacer la revisión del territorio mexicano, el mapa, dices el sur tiene menos sucursales bancarias, hay menos competencia entre bancos en el sur. Y eso es uno de los factores que explica la diferencia de la productividad entre el sur y el norte. ¿Es correcto? Es correcto. Si me permites, un poco complementando lo que dice Marc. Yo creo que la manera, un poco, si yo puedo tomar más tradicional de ver este problema de financiamiento, había dos razones que todo el mundo damos por hecho. Uno es, hay poco crédito en México. Esa es la realidad. Es un sistema relativamente pequeño, uno. Y dos, no hay mucha inclusión financiera. Hay mucha gente que todavía no está bancarizada y por tanto el acceso al crédito es difícil. Yo creo que la novedad, la idea que trae el informe es reflejar otra cosa más, que es decir, las empresas productivas mexicanas no tienen acceso, o tienen más dificultades de acceso al crédito de lo que se ve en otros países. Y eso es importante porque son empresas a las que si le pudiéramos dar crédito, crecerían mucho más. Y sin embargo, no lo están haciendo. Muchas son las razones para eso, pero una es justo la que tú dices. Hay falta de competencia. En algunos municipios no hay suficientes sucursales diferentes y por tanto no hay muchos lugares donde solicitar ese acceso al crédito. Eso es uno de los factores limitantes que estamos viendo. Rafael, tú eres uno de los cuatro autores de este informe. Y debo decir, una de las cosas que me parece espectacular es el título. Me parece que, bueno, hay una especie de título muy largo, muy académico, pero luego hay un título que es un gancho. Economía mexicana en cámara lenta. Una economía que se mueve en cámara lenta. Me gustaría que nos contaras un poco el proceso de discusión entre ustedes como autores. ¿Cuáles, en qué temas tenían más discusión, en qué temas había más consenso? No me refiero a discusiones personales, cuchilleras, etcétera, sino cuáles eran los temas en donde decían, a ver, ¿cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo a la hora de redactar la versión final generan consensos? ¿En dónde tenían más problemas para ponerse de acuerdo con el diagnóstico? Yo creo que el documento, la gran ventaja es que el trabajo es bien basado en datos. Por tanto, los resultados hablan por sí solos, en cierta manera. Y lo que queríamos era precisamente que los datos hablaran por sí solos. Hay algunas áreas donde yo creo que el documento da para continuar bastante análisis. Una, por ejemplo, es el área de competencia. O sea, ¿cuáles son los factores de competencia a nivel de cada sector que están afectando los crecimientos de productividad? Y, sin lugar a duda, donde más discusiones hemos tenido es cómo trasladar esa evidencia a políticas. Es una dificultad, obviamente. No hay una relación de uno a uno. Hay que interpretar los datos. Hay que recrear y mezclar diferentes análisis. Y esa fue la parte donde yo creo que tuvimos una discusión más intensa en cuanto a cómo trasladar eso a políticas que sean útiles para el gobierno. Mención. Voy a añadir una cosa. Porque creo que cuando publiquemos un reporte de este siempre hay un equilibrio que buscamos entre presentar análisis empírica, que a veces es análisis, digamos, un poco de pesimismo, de hallazgos negativos, una falta de desempeño, etcétera, con una mirada un poco más optimista al futuro. Y recomendaciones que sean suficientemente concretas para dar pasos por adelante a tomar. Y entonces creo que cuando publiquemos un reporte estamos buscando este equilibrio entre lo difícil, las verdades difíciles, ¿no? Y a la vez un camino para el futuro. ¿Cuál es la verdad más difícil, la verdad más incómoda sobre la economía mexicana? Yo creo que parece al inicio del reporte, ¿no? Es que la falta de productividad a largo plazo, y tenemos un horizonte de tres décadas en este reporte, a largo plazo, tiene efectos muy extremos sobre la ubicación del país, de la economía mexicana internacionalmente. Sí, yo creo que añadiendo un poco, hay una cierta tristeza en las primeras frases, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, si la productividad de México hubiera sido la productividad de Polonia, que era un país que más o menos era equiparable al principio, ¿no? A día de hoy tendríamos un ingreso per cápita 50% por encima, ¿no? Es decir, y eso es ingresos, y eso es reducción de pobreza, y eso es mejora de la calidad de vida de los mexicanos, ¿no? Entonces, en cierta manera, hay un reflejo en el cual la noticia es mala. O sea, somos conscientes de que es una mala noticia, por más que lo que dice Marc. O sea, yo creo que el informe presenta suficientes políticas para revertir esa situación. O sea, que queremos presentarlo como algo optimista al medio y largo plazo. Quiero que nos ayudes a digerir este dato que estás dando. Si México hubiera crecido en productividad al mismo ritmo que Polonia, lo que tendríamos es un PIB del 56%, un PIB per cápita. O sea, cada persona, podríamos decir así, tendría un 56% más de ingresos, ¿no? En vez de ganar 1.000 pesos, ganaría 1.500 pesos. Es una cantidad muy, muy increíble. Es más, tenemos otro dato en el cual comparamos la productividad histórica, digamos, esa gran productividad del crecimiento mexicano entre los años 50 y 70, ¿no? Que fue una época gloriosa en cuanto a productividad. Si hubiéramos podido mantener esa productividad durante los últimos 25 años, el ingreso per cápita sería 128%, es decir, más que doblaríamos, ¿no? O sea, podríamos no ganar 1.000, ganar 2.200, ¿no? O sea, realmente son números que, una vez que los consideramos, son muy relevantes. Una pregunta para los dos. ¿Es que teníamos malas recetas o las aplicamos mal? Yo creo, como todo, no creo que sea una cuestión solo de tener malas recetas. Yo creo que México hizo lo que muchas economías han hecho, ¿no? Abrirse al mundo, aumentar exportaciones, diversificar su economía. Ojo, y en muchas áreas ha funcionado muy bien. O sea, México hoy es un gran exportador. México tiene industrias enteras que son punteras. México se ha diversificado de ser un productor de commodities a ser un productor de manufacturas. Por tanto, no todo es negativo, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que vemos en el informe. O sea, hay muchos México dentro de México, ¿no? Sin embargo, es cierto que la parte que no hemos conseguido es ensamblar el México más tradicional, digamos, empresarialmente hablando, a ese México puntero, ¿no? Ese México exportador. Y ahí es donde yo creo que ha habido dificultades de trasladar esas políticas, ¿no? Ha habido falta de competencia, ha habido incapacidad de acceder, sobre todo, al crédito. Incapacidad de generar una mano de obra de calidad, ¿no? Que pueda apoyar en esa diversificación. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que seguir incidiendo, ¿no? Contraer a ese México que tiene el potencial, al México que ya está siendo exitoso. Marc Tomás, Rafael Muñoz dice, México hizo lo que hicieron otros países. ¿Por qué a otros les fue mejor? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Es una mezcla. Pero no creo, ni siempre es una cuestión de malas recetas. Creo que en el caso de México, ha tenido mala suerte. La economía mexicana cuenta con exportaciones hacia Estados Unidos como una fuente principal de crecimiento. Y la apertura de la economía mexicana desde nuestro horizonte de análisis, desde 1990, sucedió a una época cuando la economía de China también se abrió. Y entonces creo que una parte de la explicación, por ejemplo, hablamos en el reporte de una falta de integración de ciertas partes de la economía mexicana con las cadenas globales de valor. Y creo que esto tiene que ver en una parte con el proceso de apertura de China. Pero más allá de mala suerte, creo que a veces las recetas no son completas. Y yo diría, por ejemplo, que una economía como México, un país emergente, debería comportarse como una economía de alto retorno, ¿no? Alto riesgo, pero alto retorno. Y con, por ejemplo, la falta de competencia que hemos visto en varios sectores, incluso el sector financiero mexicano, creo que no se comporta así como una economía de alto retorno. Se ha comportado como una economía mucho más conservadora, ¿no? Y creo que en este sentido, tal vez tenemos que buscar recetas más amplias que las recetas tradicionales que hemos visto, no solo en México, pero en el mundo entero. Una de las recomendaciones que hace el informe es incorporar a esta dinámica de, a las cadenas de alto valor, cadenas internacionales de alto valor, a otras regiones y a otros sectores. Entonces, se oye muy claro el consejo, al mismo tiempo la implementación es complicadísima. ¿Cómo incorporar a regiones que no han participado de estas cadenas de valor, cadenas internacionales de valor, como la automotriz, como la electrónica, incluso la agroalimentaria? ¿Cómo hacer que los estados del sur se parezcan más a los del norte? Rafael. Yo creo que el primer punto es decir, ¿cómo conseguir que México valorice más estas cadenas de valor? Porque lo que hemos estado observando es que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que ha pasado es que, de hecho, México está incorporando más y más insumos de China, en lugar de incorporar más y más insumos de México, que es lo que querrían. Es decir, está habiendo una incapacidad de traer una serie de insumos a estas cadenas de valor añadidas. Entonces, eso es número uno. Y la pregunta es por qué. Obviamente, no estamos llegando a los estándares que estas cadenas de valor están solicitando. Principalmente en servicios, que es una de las áreas más relevantes en cuanto a estas cadenas de valor. Y hay toda una agenda, por tanto, en qué está limitando el potencial general, pero en particular de los servicios de México. Algunos servicios, algunos sectores están cerrados, algunos no llegan a los estándares de calidad, algunos están muy desconectados de estas cadenas de valor. Yo creo que una vez que comenzamos a responder a esa pregunta, la siguiente pregunta es dónde situamos esos servicios, dónde hay una competencia para que ellos puedan basarse. Yo creo que en los estados del sur hay potencial, porque muchos de estos servicios se podrían proveer allí. Evidentemente, yo creo que la manera de conseguir eso es que tienen que estar fuertemente ligados a las cadenas de valor de exportación. Es decir, tiene que haber una demanda que se pueda proveer desde allá. Marc, cuando vemos, y quiero apelar un poco a tu biografía. Has vivido en Turquía, has vivido en Brasil, que son países con los que bien vale comparar a México. Hay veces tenemos la mala costumbre en México de que nuestro espejo de comparación a Estados Unidos y termina siendo un espejo poco realista, en algunos casos cruel. Pero afortunadamente el mundo es suficientemente amplio para darnos espejos de referencia. Te quería preguntar, no está en el informe, pero sí está en tu experiencia, en tu bitácora. ¿Qué han hecho bien Turquía, Brasil, que podrían servirnos como referencia al proceso en el que está México? Yuría, ¿está como crisis existencial sobre cuál es el siguiente paso en lo económico? Sí, y es verdad que las comparaciones son difíciles. México siempre se compara con países de la OCDE, por ejemplo, y obviamente va a ser una comparación difícil. Es interesante lo que dices. En mi caso, Turquía, Brasil, son países de alguna forma comparables, por lo menos en términos de nivel de ingreso. Y nivel de desarrollo de sus economías. Yo diría, para no hablar durante una hora sobre este asunto, yo diría que en el caso de Turquía, lo que hemos visto es un sector privado con un poco más dinamismo que las economías de América Latina. Y quiero decir con esto que hay un sector de empresas que han podido crecer en Turquía. Y hay un sector privado, digamos, de medio tamaño que juega un papel muy importante en el crecimiento de la economía. Y tal vez es una parte de la explicación de una tasa de crecimiento más alta a largo plazo. Y estoy abstrayendo de lo que está pasando en un país ahorita. Estoy mirando un horizonte más largo. Pero la tasa de crecimiento en Turquía se ha comportado mejor a largo plazo que en América Latina. Y en el caso de Brasil, yo diría que Brasil tiene tal vez problemas macroeconómicos, digamos, más difíciles que México en algunos sentidos. Entonces, no voy a decir que todo esté perfecto. Pero lo que hemos visto en nuestro reporte, y tal vez Rafa pueda hablar más sobre esto, es que hay cosas en Brasil que funcionan mejor. Sobre todo el vínculo entre el financiamiento de un lado y los procesos de innovación adentro de las empresas de otro lado. Y creo que Brasil tiene tal vez un sistema de fomento de innovación nacional que aparentemente está funcionando mejor que lo de México. Rafael Muñoz, uno de los, una de las conclusiones, yo diría uno de los acicates que presenta el reporte, el informe, es, dice, México ha sido incapaz de asignar recursos a las empresas más productivas. Primero me gustaría que clarificaras este, es, qué quieren decir con esto y también un poco en la misma dinámica que la que estamos conversando, cómo se remedia esto. Tiene que ver en la lógica del informe, al no poder asignar recursos a empresas más productivas, se ha hecho muy complicado el tránsito de pequeña a mediana y de mediana a grande. Vale, pero te dejo la explicación a ti. Justo, no, yo creo que lo has explicado muy bien. Yo creo que cuando hablamos de esto, hablamos de dos cosas, prácticamente. Una es, cuando surge una pequeña empresa, ¿no?, mexicana, no tiene acceso a crédito. La empresa es productiva, la empresa tiene potencial de crecer, pero no consigue acceso a crédito. Y eso es fundamentalmente porque el sistema bancario mexicano es muy dependiente de las garantías. Incluso diría de las garantías de bienes inmuebles, ¿no?, que obviamente la empresa recién constituida, pues no tiene, ¿no? Entonces eso le dificulta mucho la posibilidad de crecer a esa empresa. Número uno. Número dos. Hay empresas que, a pesar de no ser tan productivas, no salen del mercado. Y esas empresas continúan absorbiendo recursos. Recursos de mano de obra, de trabajadores, recursos financieros, acceso a crédito. Y eso es así porque en algunos mercados no hay tanta competencia como se esperaría. Es decir, esas empresas pueden subsistir sin desaparecer y sin reasignar todos esos recursos a las empresas más productivas. Entonces, en general, empresas que podrían crecer no crecen porque no tienen acceso a esos recursos y empresas que deberían salir del mercado no salen porque el mercado no las disciplina. Como consecuencia, no, la empresa media mexicana no tiene capacidad de crecer. Solo por dar un dato, si la empresa media mexicana tuviera un crecimiento de productividad similar al crecimiento de productividad americano, las empresas mexicanas serían cinco veces más grandes de lo que vemos hoy. Hay una, no lo dicen así, pero hay una trampa en la que es como si las empresas estuvieran atrapadas en tres cajones. Las pequeñas siguen pequeñas, las medianas siguen pequeñas, medianas, perdón, pero también las grandes siguen siendo grandes. Cuando revisamos la lista de las grandes empresas de México, es impresionante cómo la fotografía ha cambiado tan poco. Ustedes apuntan a temas como falta de competencia, pero también, y es un tema cultural, hablan entre las recomendaciones es tener leyes de quiebras más eficaces. Exacto. Explíquenme cómo una ley de quiebras puede ayudar a que la economía funcione mejor. Pues, justo como decía antes, hay muchas empresas que no son productivas y, sin embargo, siguen en el mercado. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tienen crédito con alguno de los bancos y el banco, en vez de forzar la quiebra, sabiendo que va a ser muy complejo recuperar cualquier cosa, prefiere mantener alguna línea de crédito con esa empresa con la expectativa de que la empresa en el medio plazo se va a recuperar y va a devolver lo que tiene. Lo que vemos en otras economías donde el sistema de quiebras es muy eficiente, es que ante empresas que no van a sobrevivir, los bancos mismos ayudan a ejecutar esa quiebra de manera que recuperen parte del crédito que se ha otorgado y avanzan con empresas que son más productivas. Marca, tanto en el reporte como en esta conversación, ustedes son muy críticos respecto a la forma que funciona el sistema financiero. Cuando veía en el reporte, las recomendaciones me parecían un poco más vagas de lo que son para otros sectores. Dicen, bueno, es que hay que impulsar fintech, hay que repensar la banca de desarrollo. Te pregunto, les pregunto, Marc, tenemos un sistema bancario, por ejemplo, que tendrá todas las limitaciones que dice el informe, que dice Noreo, pero a la hora de ver la hoja de resultados, diría, como la portada de este disco de Pink Floyd, ¿cuál crisis? ¿Cómo reformar un sistema financiero que en algún sentido goza de buena salud? No hemos tenido riesgo sistémico, incluso en un momento en el que prácticamente los bancos de todo el mundo estuvieron agrietándose, estoy pensando en la crisis del 2008. ¿Cómo introducir esta idea de la banca necesita cambiar si en algún sentido se ve tan fuerte y tan sana? Sí, pero creo que es parte del problema, ¿no? Utilizamos mucho la palabra crisis, y en este caso no parece una crisis como tal, y hay la historia del sapo en el agua hirviendo, que no se da cuenta de que la temperatura se va aumentando. Y lo que decimos en el reporte es que la falta de productividad hace daños, pero hace daños de manera despacio y a muy largo plazo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería un enfoque para dinamizar el proceso de crecimiento de la productividad? Pero obviamente evitando crear nuevos problemas desde el punto de vista macroeconómica o desde el punto de vista de un sistema de estabilidad financiera, por ejemplo. Entonces las recomendaciones son recomendaciones digamos sútiles, ¿no? De reformas, por ejemplo, a sistemas de creación de competencia que a largo plazo van a hacer una diferencia al comportamiento de un sector, al comportamiento, por ejemplo, con relación al riesgo. Y creo que es eso un punto importante, ¿no? Que no estamos hablando de una crisis a corto plazo, estamos hablando de una crisis a largo plazo en términos de la falta de dinamismo en la economía mexicana. Tu respuesta fue bien interesante, pero creo que no llegamos a la médula. Y es, ¿qué hacemos con un sistema financiero que debería ser parte de la solución y por momentos que debería funcionar como un motor y que por momentos parece que funciona más como un ancla, como un freno de mano? Rafael. Bueno, yo creo que, como siempre, no todo es responsabilidad del sistema financiero. Por ejemplo, si vamos a la pregunta que hacías antes sobre la ley de quiebras, ¿no? Es un poco una regulación del mercado, pero lo que explica una ley de quiebras compleja es que el banco, por ejemplo, no va a poder recuperar el crédito que dio o va a tardar mucho tiempo en recuperar el crédito que dio. Entonces, ¿cómo va a mitigar eso? Lo que va a hacer es, solo va a dar crédito cuando hay muchas garantías, sobre todo garantías inmobiliarias, que obviamente tienen un valor intrínseco, ¿no? Y quién no tiene esas garantías? Las pequeñas empresas que acaban de salir, por más productivas que sean. Si te das cuenta, todo eso en cierta manera explica la dinámica que estamos observando hoy en día. Por tanto, reformas en esas áreas deberían facilitar que se resolviera parcialmente. Y no es propiamente un problema del sistema financiero como tal, sino de la estructura que tenemos a día de hoy. Yo creo que eso sería un área, todo lo que sea discriminar el riesgo que el sistema bancario puede identificar mejor, dónde está el riesgo y cómo gestionar ese riesgo ayuda. Entonces, número uno. Número dos, yo creo que hay un papel de la banca pública o de la banca de desarrollo que se puede fortalecer. Hay una política pública detrás de esto, ¿no? De la misma manera que el Banco Central tiene un objetivo de regulación y de estabilidad financiera macroeconómica, que como tú has dicho es de resaltar, o sea, los últimos años ha sido muy estable. La banca pública tiene un papel de favorecer el acceso a crédito, la posibilidad de inclusión financiera, la posibilidad de que la gente acceda a ese sistema financiero. Yo creo que hay una gran oportunidad de favorecer eso, de que más gente acceda al sistema crediticio y a partir de ahí, eso debería dinamizar también mucho la posibilidad de que ellos accedan a nuestros créditos, créditos, etcétera. O sea, que yo puedo ser otra área de trabajar. Me quedé con la sensación de que te quedaste con la palabra en la boca, Marc. No, perdón. Bueno, hay una cosa que es fascinante del concepto de la reflexión alrededor de productividad. Si bien es un concepto de ingenierías, de economía, tiene muchas variables blandas que lo explican, o variables no económicas, no ingenieriles. Ustedes en el reporte nos dan algunas pinceladas sobre estas variables, por ejemplo, informalidad, por ejemplo, inseguridad, por ejemplo, estado de derecho. Me gustaría que habláramos un poco de variables no económicas que explican los malos resultados en lo económico, los mediocres, para ser más justos con la palabra. Si puedo, tal vez, por ejemplo, en el tema de informalidad, yo creo que es bastante evidente. Es decir, una empresa que no está en el sector pagando impuestos, que por tanto dificulta lo que decimos el acceso al crédito, viene a ser una empresa más de subsistencia que realmente de crecimiento. Está bien, pero no tiene tanto potencial. Hay otros elementos, como por ejemplo, el entorno de negocio o la seguridad de los contratos. Es muy importante porque en el fondo lo que hace es que reduce el riesgo. Todo este crecimiento de la productividad va asociado a la posibilidad de aumentar las ventas de cualquier empresa. Eso solo va a ser posible en un contexto donde los riesgos se reducen. O sea, donde una persona negocia con otra persona un contrato y sabe que va a cobrar. Y si no va a cobrar, sabe que hay unos tribunales donde esto se va a resolver rápido y en forma. Si esas partes no están claras, la posibilidad de aumentar las ventas se reduce mucho. Por tanto, eso afecta muy negativamente a la posibilidad de la empresa crecer. Y recordemos, más ventas es más empleo, que es lo que en el fondo tenemos. Marc, variables no económicas que explican este desempeño. Sí, Luis Miguel, cuando dices variables no económicas es interesante, ¿no? Porque en algún sentido todas las variables son variables económicas en el sentido de que tienen efectos económicos. Pero, bueno, yendo un poco más allá de lo que dijo Rafa, yo creo que cuando uno habla de aplicación de leyes y en el límite de problemas de violencia en una sociedad, creo que crea incentivos, ¿no? Para las empresas y para quien está pensando en invertir y pueden reducir los incentivos para invertir y para hacer crecer una empresa que puede ser, por ejemplo, una pequeña empresa que no va a pasar a la próxima etapa por causa de estas variables que tú estás llamando blandos, ¿no? O no económicos, no económicas. Y creo que a veces es difícil cuantificar estos tipos de efectos, pero hay un papel que juegan en el caso mexicano, es importante decirlo. Cuando pensamos en temas como informalidad, creo que Rafael Muñoz fue muy claro, cuando pensamos en inseguridad, nos das una buena manera de entrar al tema. Generan, le dices, incentivos, pero en el fondo señales de no debo estar aquí, no puedo aumentar el tamaño de mi negocio o no puedo contratar más personal, por ejemplo, si esa contratación implica más riesgo, se vuelven más conservadoras. Decías Rafael Muñoz y me gusta mucho como 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 idea a a explorar, dices, para muchas empresas la dinámica fue de supervivencia más que de crecimiento. tiene que ver con expectativas, con expectativas construidas. Yo diría, tenemos que las empresas que lograron integrarse a cadenas de valor, entraron en una carretera de alta velocidad donde lo normal era crecer. Quienes quedaron fuera de esta cadena, entraron en una dinámica donde la pregunta no era crecer o no crecer, el dilema quiero decir, sino sobrevivir o ahogarse. Primero, ¿se puede crecer fuera de estas cadenas de valor? Un tema que creo que el informe, no digo que nos quede a deber porque al final una cosa es la expectativa del lector y otra lo lo literalmente las intenciones del autor. Pero, ¿qué pasa con el mercado interno? No, o sea, ¿que se puede crecer? Claro que se puede crecer, por supuesto, hay muchas empresas que están sirviendo al mercado doméstico mexicano y les va muy bien, ¿no? Ahora, que se crece mucho más en cuanto uno se conecta a estas cadenas de valor también es cierto, La productividad se dobla, o sea, tenemos el informe de la productividad se dobla tan pronto uno entra a dar servicio a estas cadenas de valor ¿no? Sí, se puede crecer ¿cuáles son los principales determinantes? Bueno, hay varios determinantes por ejemplo el tamaño del mercado es muy importante ¿no? Obviamente no es lo mismo servir a un mercado como Ciudad de México servir a una pequeña población ¿no? Y en ese sentido es muy importante por ejemplo las conexiones ¿no? La posibilidad de aumentar mercado a través de una mejora de la infraestructura principalmente de carreteras ¿no? Es decir, el tamaño importa podríamos decir y el tamaño importa particularmente para el sector servicios ¿no? donde los uno sirve a un mercado mucho más cercano ¿qué más afectaría a la productividad? La capacitación de la mano de obra es muy importante hemos visto que el hecho de que haya más estudiantes por ejemplo con bachillerato o más incluso universidades en un determinado lugar es una buena explicación para el aumento de la productividad ¿por qué? Porque sin lugar de duda tenemos mejor mano de obra tenemos mejores trabajadores pero no solo eso sino tenemos mejores emprendedores que es algo muy importante la capacitación del emprendedor es algo muy relevante por tanto la capacitación es algo que mejora mucho la productividad en un lugar la mejora de los mercados del entorno de negocio lo que decíamos antes todo lo que sea facilitarle la vida a la empresa también ayuda a mejorar la productividad por tanto en el propio informe hay algunas áreas en las que queda claro cuáles son las principales variables de política incluso en las que se podría trabajar para aumentar la productividad pensando en el mercado doméstico nada por ahora tan ambicioso como servir a cadenas de valor marco hay una parte importante del informe bueno quiero decir parte de lo que me gusta del informe de este reporte es que es muy balanceado a la hora de asignar responsabilidades hay hay responsabilidades que son del sector público pero yo diría que es bastante crítico con el papel que juega el sector privado la calidad de la gestión cuestiones que tienen que ver con innovación con riesgo tú ya ya abordaste este tema Mark y quiero quiero volver con esto estamos muy cerca de terminar esta conversación cuál es cuál es tu visión de cómo ha evolucionado el sector privado las empresas qué han hecho bien y qué han quedado a deber a sus propios accionistas a sus stakeholders y a la sociedad en general gracias Luis Miguel es una pregunta difícil porque en el reporte es verdad que hablamos de ambos sectores del sector público del sector privado y hay conclusiones interesantes sobre digamos las brechas por ejemplo en términos de la calidad de gestión en el sector privado que juegan un papel en las brechas de productividad que estamos analizando pero es importante decir que el comportamiento del sector privado es un es un resultado del ambiente generalmente hablando pero particularmente del ambiente de regulaciones y de políticas públicas y al final cuando publiquemos un tal reporte la la audiencia principal debe ser los diferentes niveles de gobierno en el país porque son estos niveles de gobierno que están creando el ambiente en en el que funciona el sector privado entonces al final son políticas públicas que deben ser el foco principal de nuestras conclusiones pero es verdad que el crecimiento de 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 la productividad es 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 el resultado de un proceso muy complejo y tenemos que analizar todos todos los los actores Rafael ¿cuál es tu visión del sector privado? Dice Marc el propósito principal de un informe de un reporte hecho por el Banco Mundial es llamar la atención del 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 gobierno o para ser más correctos de los gobiernos federal estatal municipal en el caso mexicano pero dejemos un poquito atención pongamos la lupa en sector privado hay un hay una hay una explicación una un concepto que desliza en el reporte dice la las empresas medianas prácticamente no han crecido en el periodo de estudio correcto un poco yendo al punto que decíamos si observamos en el informe que por ejemplo las empresas mexicanas aplican menos prácticas de gestión alrededor del 40% comparado con el 60% en Estados Unidos la pregunta es por qué y yo creo que el por qué es lo que Mark estaba diciendo el por qué es porque en el fondo la empresa siente que haga lo que haga no va a conseguir acceso a crédito la empresa siente que haga lo que haga ese mercado no es competitivo y por tanto no va a poder crecer que haga lo que haga no va a hacer una diferencia entonces ese punto donde hay una disciplina de mercado en donde el acceso a crédito se reconoce en función de la productividad es muy importante porque si la empresa ve que ahí es donde está el dinero va a mejorar sus prácticas de gestión obviamente porque tiene que hacerlo y de hecho es muy importante el que las empresas mexicanas no tengan mejores prácticas de gestión porque es una de las principales condicionantes del éxito en I más D lo que tenemos observado es que la gestión de lo que se llama la innovación va muy relacionado a tener buenas prácticas de gestión en la empresa para ver cómo se mejora la innovación y cómo se incorpora y claro el sector privado al faltarle esa gestión invierte mucho menos en I más de hecho en general México invierte la mitad que Brasil en I más D y de hecho la mayoría de esa inversión el 60% es pública lo que quiere decir que hay mucha oportunidad para mejorar la participación del sector privado en ese ámbito me gustaría cerrar esta conversación con hablar de gobierno gobiernos el papel de los gobiernos locales somos un país donde muchas cosas ocurren o parece que ocurren en Ciudad de México hay una tradición centralista aunque de forma seamos un país que se dice federal que que notan ustedes que son las principales áreas de oportunidad para los gobiernos locales y valdría la pena pensar que municipios tenemos 2.500 municipios de los cuales hay algunos que son muy ricos son pequeños estados pequeñas ciudades de estado pero también tenemos municipios muy pobres con con un déficit claro de capacidades ¿cómo sumar a los gobiernos locales a este reto de productividad que en última instancia es un reto de crecimiento y desarrollo Marc y gracias yo quisiera regresar al punto de partida porque hemos hablado de la importancia de las ciudades incluso las pequeñas ciudades en todas las regiones del país como determinantes de 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 crecimiento local regional y nacional y por eso una conclusión que es que sale de 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 este análisis es la importancia de los servicios urbanos y muchos de estos servicios son 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 bajo la responsabilidad de 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 los gobiernos municipales y por eso creo que que hay retos de inversión hay retos de buena gobernancia hay retos de gestión local que pueden hacer una diferencia entre una ciudad que crezca y una que no crezca entonces los servicios locales voy a dar un ejemplo que es el tránsito local y la diferencia que puede hacer para para los barrios que están vinculados a digamos a más un peso más grande de actividad económica por consecuencia de inversiones en transporte local puede jugar un papel muy importante en el proceso local de crecimiento y lo que el análisis del reporte muestra es que este crecimiento urbano es un motor para el crecimiento del país cuando escuchaba y volviendo a lo que me decías hace rato de todas las variables son económicas en la que influye en lo económico uno pensaría pocas cosas tan productivas como estar dos horas en el tráfico tratando de llegar del punto A al punto B en donde en teoría trabajamos en el punto A o en el punto B pero no en el coche y para no hablar de cuestiones de contaminación y efectos sobre la salud del pueblo hay un montón de factores que son bajo la influencia de los gobiernos locales de hecho Luis Miguel un poco ahondando en eso en el propio reporte cuando miramos yendo a mi punto anterior yo decía el tamaño importa el tamaño del mercado importa mayor es el mercado mayor es la posibilidad de productividad de las empresas obviamente más se puede vender y efectivamente el tamaño importa siempre y cuando vaya acompañado por políticas de urbanismo adecuadas es lo curioso es decir el propio reporte muestra que sí el tamaño importa si hay unas políticas de urbanismo adecuadas sino lo que generamos en mega urbes caos y como tú dices al final pues pérdida de productividad nos queda ya muy poco tiempo a manera de despedida para nuestra audiencia me gustaría pedirles Marc Rafael de manera muy sencilla si tuvieran en una frase no tiene que ser corta darle a la gente que nos está escuchando un motivo para leer su libro o este reporte cuál sería cómo cómo invitarlos a leer por qué tienen que leer pienso sobre todo en quien no es economista por qué por qué leer este informe Marc voy a intentar y después Rafa puede mejorar yo diría que es un reporte muy mexicano analiza el reto de 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 la productividad mexicana utilizando fuentes de dados de de alta calidad y sobre un largo plazo y yo diría que es un reporte que puede ser visto como optimista en el sentido de que no sólo muestra el tamaño de los retos pero también pasos concretos para mejorar la situación Rafael Muñoz yo creo que en línea con lo que dice Marc yo leería el reporte porque muestra cómo México puede aumentar sus ingresos puede ser mucho más rico puede usar ese dinero para reducir la pobreza creando empleo y puede también cerrar la brecha regional que tiene hoy en día entre el norte y el sur entonces responde a tres de las grandes prioridades que México tiene de aquí para adelante no es el último informe pero es una buena base para comenzar una discusión específica alrededor de esas áreas voy a dar mi propia recomendación en un país donde la polarización nos lleva a idealizar el pasado o el presente creo que este reporte nos sirve para ensanchar el centro con muchas ideas que son provocadoras que son retadoras nos hace yo diría sin ser un libro de historia nos nos hace ver los últimos 30 años bajo un prisma diferente con algunas luces muy críticas también con algunas luces optimistas pero sobre todo nos hace pensar y nos invita a conversar de verdad no tengo más que agradecer Mark Thomas Rafael Muñoz y a ustedes que nos acompañan en El Economista por esta hora de conversación entre líneas buenas tardes Mark buenas tardes muchísimas gracias gracias